El informe del estudio realizado por la Universidad de los Andes fue leído y la resolución notificada ante los representantes legales de CDO. Lo que plantearon era que iban a estudiar lo que estaba planteado en la resolución y dentro de ello hacerlo correspondiente para evaluar si iban a presentar un derecho de reposición o si iban a dar por ejecutoriada la decisión. El plazo para solicitar la reposición es de cinco días hábiles y no solo podrá presentarlo la constructora sino los copropietarios en caso de no estar de acuerdo con la demolición de las torres 1, 2, 3 y 4. Después de que ya se pone firme la decisión se tiene un mes para ejecutar lo ordenado, es decir un mes para proceder a la demolición. Pese a la gravedad de la situación hasta el momento los voceros de CDO no han querido pronunciarse.